¿Aquí está el goleo o todavía no? ¡Miraco! ¡Sí, señor! ¡Vámonos, leyenda de creación! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué no es! ¡Sí, señor! ¡Qué no es! Existe algún lugar, una bella ciudad Allí en la imperadil Ya me sé, señor buscar Su amor, te lleva Sus convencias perdón Reina en tu ser Un alma que está cercana Es un lugar que se acerca la noche Y tocar a la puerta del mar Era la creación Hay otros amores Entre tus mejores cabalas Y coge las santos ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Flan un hombre! ¡Ven por mí! ¡Rasa del drag! ¡Flan un hombre! ¡Las fuerzas del mar! ¡Flan un hombre! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!